Estamos en una serie llamada salvaje, estoy asustado en pensarlo, vamos a capturar el animal por el cual vamos a hacer las series este fin de semana, no lo van a poder creer, lo vamos a anejar con cuidado, pero no lo vamos a lastimar, lo vamos a cuidar y lo vamos a perseguir, vengan conmigo. Una noche con las ranas, yo he cazado estas ranas por años, pero estas cosas pueden saltar, son muy atléticas, las manejamos con cuidado, somos muy cuidadosos con el cuidado de la baba al toque humano y aquí vamos. Mira, esas serpientes estaban comiendo este pescado, lo tenían contra una pared. El olor es horrible, porque amo a todos los animales. Mira, mira, hay billones en este lago, están por todos lados, deben haber leído el experimento. Se están apareando. Cazando sapos, tenemos un balde lleno de ellos, te puedo decir algo, hay muchos aquí, nos vamos a cambiar y nos vamos a bañar, sacarnos esta baba de sapos fuera de nuestros cuerpos y la vamos a pasar muy bien a medida que charlamos de una noche más con las ranas. Muchas gracias por haber venido hoy. Quiero darles la bienvenida a nuestra iglesia por internet, a también a nuestra gente en Miami, Dallas, Fort Worth en plano, aquí en la hermosa Grapevine. No puedo creer que hayan venido a la iglesia hoy. Yo casi ni vine. Casi ni vine hoy, pero mi esposa Lisa me dijo, sos el pastor, tenés que ir a la iglesia. Así que estoy acá. Tenemos también unos amigos anfibios aquí con nosotros, estas ranas hermosas. Un aplauso para las ranas, por favor. Están en vivo. Así que si eres de Texas, no dicen rana, dicen ranas, pero la pronunciación es ranas. Así que voy a hablar de una noche más con las ranas. ¿Te puedes imaginar durmiendo con millones y millones de ranas? ¿Te puedes imaginar abrir la heladera y hay cientos, cientos de ranas saltando por todos lados? ¿Te puedes imaginar entrar a un auto y hay ranas por ahí? ¿Te puedes imaginar negociar el tráfico? No solamente con autos, sino con sapos por todos lados. A eso voy a hablar hoy. Ranas. Las ranas. Cuando tengo ranas aquí, en este balde, pensé que les iba a tirar un par de ustedes. No, mentira, mentira. Quiero hacer esto. Tengo una gomera. ¿Qué piensan? Está bien, no va a haber problema. A ver si me puede salir mejor. Puedo ser mejor que eso. No puedo esperar para que vengan todos los emails y los textos. No puedo ver. A ver lo que dirá la prensa ahora. ¿Sabes qué? Ahí va. Es para ustedes. Quédenselo. Es muy importante tirar sapos con una gomera. Los que son de mentira, de goma. Los de verdad nunca los lastimaríamos. Sí, tenemos algunos monstruos aquí. Miren a este sapo. Es increíble. Esa es una verdadera rana. Piénsalo. ¿Cómo te gustaría pasar la noche con cientos y cientos de ranas? ¿Cómo te gustaría tener una fiesta de ranas? A lo mejor me dices, Ed, por favor, yo nunca haría eso. Nadie con dos dedos de su frente haría eso. Pero, espera, 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 espera. Porque si eras totalmente honesto, en lo profundo de tu corazón, y si yo soy totalmente honesto en lo profundo de mi corazón, todos pasamos la noche con las ranas. ¿A qué te refieres, Ed? Bueno, si tienes tus Biblias, pasen al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 8. Porque Éxodo capítulo 8 es un capítulo sobre estas ranas. O las renas. ¿Han pasado la noche con las ranas? ¿Tienes ranas en tu vida? ¿Las ranas están por todos lados? Déjame poner el contexto muy rápidamente. Tienes una conversación con Moisés. Moisés y el faraón tuvieron esta discusión, esta conversación. El pueblo de Dios, los israelitas, los judíos, estaban captivados por los egipcios. El faraón era el jefe. Sabemos que el símbolo de Egipto era una serpiente venenosa. Así que Moisés fue y lo llamaron. Era el líder que tartamudeaba y no podía hablar. Así que si alguna vez dices que no puedes hablar, que no puedes hacer esto o lo otro, que no puedes hablar en público, mira lo que hizo Moisés. Dios lo usó mucho a Moisés. Dios llamó a Moisés, lo llevó a la oficina del faraón y básicamente le dijo a Moisés, Faraón, deja que mi gente se vaya, libera a mi gente. El faraón básicamente le dijo, no, no lo voy a hacer. Durante los días egipcios, el faraón era un dios, soberano y autónomo. Ellos adoraban a las ranas. Los egipcios pensaban que las ranas respiraban aliento en las nasales de los humanos. Ellos no molestaban con las ranas. Ellos creían que las ranas eran sagradas. El faraón era el jefe. Él creía que era Dios. Y eso suena como un problema antiguo. Suena como algo de que no pasa hoy en día. Que nadie se cree Dios como el faraón. Piénsalo. Yo sugiero que muchos de nosotros sufrimos con el ser el Dios de nuestras propias vidas. Algunos de nosotros nos hacemos el faraón. Dios nos dice una cosa y decimos, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiero. Yo soy el soberano. Voy a ir por mi propia cuenta. Voy a pagar mi propio propósito a través de esta vida. Voy a negociar el paso de mi vida por mí mismo. Y ahora, Dios, cuando te necesite, yo te voy a llamar, ¿ok? Pero por ahora no te necesito. Y voy a ser quien yo tengo que ser. Así que nos hacemos el faraón. Moisés dijo, faraón, deja ir a mi gente. Y dijo, no. Así que Dios mandó diez plagas. Diez plagas. La primera plaga era la plaga de la sangre. Toda el agua se convirtió en sangre. Todo el agua para tomar. Todo era sangre. Intentaba ordenar una soda. Estaba lleno de sangre. Todo estaba lleno de sangre. El faraón recién salía de una gran crisis de no haber tomado agua por una semana. Y todavía endureció su corazón. Dijo, yo soy el hombre. No voy a dejar que esta gente se vaya. No voy a perder este trabajo gratis. Así que ahora entramos al libro de Éxodos, capítulo 8, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová ha dicho así, dejé a mi pueblo para que me puedan adorar. Siempre hará una guerra por tu adoración. Dios es un Dios celoso, como hemos aprendido aquí estas semanas. Dios sabe de que somos adoradores y nos dice que no derrochemos nuestra adoración. Porque si derrochamos nuestra adoración, derrocharemos nuestra vida. No vamos a vivir para siempre. Vivimos para siempre, pero de este lado de la tumba no vivimos mucho tiempo. Hasta si eres un vegetariano, o si ejercitas todos los días, o si haces pilates, no vas a vivir para siempre. No se puede comparar con el para siempre, con la eternidad. Porque estamos tan lejos como un conductor ebrio, como una célula de cáncer de morir. Y la muerte no respeta a nadie. Verso 2. Y si no los quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Una vez más, diez plagas, esta es la segunda plaga. La negación se juntan con las ranas. El faraón estaba bañado en negación. Tenía ranas por todos lados. Las ranas vendrán en tu palacio, en tu cama, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas estarán por aquí y por allá y por todos lados. Por un segundo, quiero que nos relacionemos. Por un segundo, quiero que nos conectemos. Conectemos las ranas con el pecado, porque las ranas son sobre la rebelión. ¿Qué es el pecado? El pecado es una plaga. Significa que perdí el blanco. Él es perfecto y yo no. A mí nadie me enseñó a pecar. Nunca tuve lecciones de cómo ser depravado. Solamente sé cómo hacerlo. Y tú también. Entendemos el pecado. Entendemos las ranas. Las ranas representan el pecado. El pecado representa a las ranas. Número uno. Aquí hay otro hecho sobre las ranas. Las ranas y el pecado se multiplican rápidamente. Las ranas y el pecado se multiplican rápidamente. Vimos unos ranas y sapos apareándose el otro día. ¿Qué pasa con las ranas? En el río Nilo, las ranas dejaron sus huevos. Después tenías ranacuajos y ahora tenías ranas. Rebe. Dije ranas. Rebe. Dije muchas ranas. Rebe. Dígalo conmigo. Rebe. Cuando estamos en pecado, tenemos rebeldía. Cuando perdemos el blanco y vamos por nuestros propios caminos, tenemos rebeldía. Tenemos rebeldía. Rebeldía. Nos rebelamos. Eso es lo que hacemos. Dios tiene esta manera. Él quiere que hagamos esto. Esto en nuestras amistades. Esto en nuestra carrera. Pero decimos, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer con mi matrimonio, mis finanzas, con mi carrera y con mi vida. Voy a hacerme el faraón. Así que las ranas y el pecado se multiplican rápidamente. No es verdad. Estás en pecado, cometes la pata, un pecado te lida a otro, a otro, a otro, a otro y de pronto te das cuenta que tenemos una plaga en nuestras manos. Y la tratamos de perseguir hacia atrás. Pero ese pecado, ese pecado dejó huevos, dejó, se reprodujo y ahora es un renacuajo y ahora es una rana. Y esto es lo que es tan loco sobre esta situación. El faraón supo sobre su rebeldía y sobre su pecado. Y en su corazón duro, eso trajo las ranas. Todavía el faraón intenta traer sus propios magos para que repliquen el milagro de las masas de las ranas. Dios trajo las plagas por la rebeldía. La plaga es universal. El pecado es universal. El pecado es perder la marca. Cada persona sabe de que nos hemos metido la pata. Todo el mundo mete la pata. Hasta el ateo más duro dentro del corazón saben que tiene un problema de pecado. Así que el pecado y las ranas se multiplican rápidamente. Otro hecho, si te fijas al versículo 4, el pecado y las ranas son feas. Te digo F-E-A. ¿Cuántas veces has escuchado, uy, qué rana tan hermosa? Mira esa rana tan hermosa con esa pata de rana tan, tan, tan impresionante. Mira, puede decir que a lo mejor, wow, esa es de verdad, tengan cuidado. Pueden discutir que la piel de la rana puede llegar a ser bonita si pintarías un pedacito, un pedacito. Pero, por favor, las ranas no son lindas. No son lindas. Perdona mi hermano, pero no te ves tan bien. El pecado no es lindo. No creo que nos damos cuenta que tan feo es el pecado. El pecado y las ranas se parecen mucho. Y el pecado y las ranas se parecen. Representan la rebeldía. El faraón dijo, voy a ir por mi propio camino. ¿Y qué pasó? Hubo un festival de ranas. Rebeldía. Rebeldía. Voy a hacer mi propia cosa con mi cuerpo. Voy a dormir donde yo quiera acostarme. Voy a acostar con quien quiera. Rebeldía. Tengo unos problemas de autoridad y voy a hacer lo que yo quiero en el restaurante. Voy a hacer lo que yo quiero en la iglesia. Voy a hacer lo que yo quiero hacer en la compañía, en el equipo. Rebeldía. Tenemos este problema de pecado. Somos naturalmente pecadores. Tenemos esta condición pecadora. No nos damos cuenta que tan horrible el pecado es. De verdad lo es. Los sapos son feos también. Y si nos damos cuenta que tan feo es el pecado. Gracias. Esa baba de sapo tengo en las manos. Si nos damos cuenta que tan feo y cuánto apesta nuestro pecado. Y qué tan mal huele en las narices de Dios. No lo haríamos tanto. El pecado es atractivo. Es divertido. Es sexy. Es seductivo. Si no lo haríamos, no lo haríamos tanto. Sin embargo, pecamos. El pecar es la nueva palabra pe. La gente no lo dice. Tengo problemas, dicen ahora. No dicen más pecado. Tengo mis cosas. Estoy en negación. Es que mi familia era de esta manera. Es que estaban medio locos. No, no, no. Es pecado. Pe-ca-do. Llamalo lo que es. No intentes decir algo que no es. Digámoslo. Pecado. Una vez, pecado. Ahí está. Tan fácil es decirlo. ¿Qué es pecar? Es errarle al blanco. Eso es pecar. Dios es perfecto y nosotros no. Nosotros metimos la pata. Eso es el pecado. De eso se tratan estas ranas. Tenemos que lidiar con las ranas. Y el faraón estaba tan metido con todas estas ranas y llama a los magos y los magos replican el mismo milagro que Dios hizo. Las ranas vinieron del rechazo. Problema. Los magos no pudieron sacar las ranas de Egipto. Una vez más. Los magos, porque el diablo siempre quiere duplicar un milagro, los magos pudieron traer las ranas al río Nilo, pero los magos no pudieron sacar las ranas de este lugar. ¿Qué hacemos cuando nos vemos cara a cara con el pecado? ¿Qué haces cuando estás rodeado de ranas? Llamamos a nuestros magos, como hizo el faraón. Nos ponemos bien, bien ocupados. Nos hacemos los que no tenemos tiempo y no nos podemos quedar quietos. Vamos de aquí para allá porque no nos vamos a quedar quietos. Porque si nos mantuviéramos quietos, escucharíamos rebeldía. Rebeldía. Así que tenemos que ir acá para allá, de arreglar esto al otro, de actividad a actividad. Y nos estamos divirtiendo hasta la muerte. Es porque no nos podemos quedar quietos y en silencio. Porque cuando lo hacemos, nos daremos cuenta muy rápidamente de nuestra rebeldía. Estamos alrededor de todas nuestras ranas. Ok. Aquí hay otras. ¡Mírala, mírala! Se quiere escapar. No se puede escapar de mí. Él ha usado el baño. Está bien. Es parte de esto. Todo el mundo lo hace. ¿Te puedes imaginar el olor que había en Egipto? Tanta orina de rana. ¿Te das cuenta que defecan y se paran encima de esas? ¿Quieres saber qué tan feas son las ranas? He estado investigando sobre esto. Se sacan la piel una vez al año y después que se la quitan, se la comen. Y una vez aquí me dijo, hey, tiene sabor a pollo. No lo podía creer. Esto es verdad. Llevaron unas ranas al espacio para probar a ver cómo los anfibios se comportaban en un lugar sin peso. Una de las ranas se descompuso y vomitó, no los contenidos del estómago, sino literalmente todo el estómago. Después con las patas de atrás se limpió el estómago y se lo tragó de vuelta. Los sapos son feos. El pecado es feo. Es cometer traición a nuestro Dios. Si nos diéramos cuenta qué tan sucio y qué tan feo nuestro pecado es, no lo haríamos tanto. Así que los pecados y los sapos se multiplican rápidamente. Son feos. También las ranas y el pecado te van a hacer saltar. Paranoico. Antes te decían, la paranoia te va a destruir. Te hace un poco loco. ¿Qué quiere decir con eso, Ed? Intentar esconder las cosas y cubrir las cosas. Y lo que intentamos tapar, Dios destapará. Y lo que nosotros destapamos, Dios tapará. Éxodo capítulo 8. Estas zapatillas a veces me hacen resbalar. Ya que jugaba al básquet, tengo la pierna floja. ¿Y a nadie le pasó eso en el pasado? Por favor. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aaron le dijo, Ora a Jehová para que le quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Moisés le dijo al Faraón, Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, que solamente queden en el río. Esto es increíble. Excepto para esos que se queden en rechazo. Los magos no pudieron sacar las ranas. Solo Dios se puede encargar de las ranas. Dígalo conmigo. Solo Dios se puede encargar de tus ranas. Es aquí, acá, en todos lados del internet. Solo Dios se puede encargar de las ranas. ¿Me están entendiendo? ¿Huelen a las ranas? ¿Tienes problemas con las ranas? Los magos no lo pueden hacer. El pensamiento positivo no lo puede hacer. Un seminario de liderazgo no lo puede hacer. Ir a una consejería o a una terapia no lo hará. Solo Dios y la sangre de Jesucristo puede limpiar las ranas de tu vida. De eso se trata. Así que no hay razón para ver saltando por todos lados o andar paranoico. Solamente entregáselo a Dios y dile a Dios, hey, ¿tú ves estas ranas en mi vida? ¿Sabes qué pecado? Quiero que me ayudes a lidiar con ellas. Eso es lo que el faraón hizo. Pero aquí está lo raro sobre esta plaga. Diez plagas. Una de las cosas únicas sobre las ranas es simplemente esto. Dios le dio al faraón la opción sobre cuándo deshacerse de las ranas. Moisés básicamente dijo, dame la palabra. Ya sé que estás listo para terminar con esto, faraón. Sé que ya has tenido suficientes ranas. Dame la palabra. Y cuando me des la palabra, yo voy a orar y las ranas se van a ir. Los magos no lo pudieron hacer. Dios, el faraón, sabía que sí lo podía hacer. Y miren esto. Esto es una escritura clásica, clásica. Desde aquí saqué la básica materia sobre esta charla. Él se rebelió por el faraón y por su rebelión. El pecado se multiplicó feo y hizo todo el mundo paranoico. Su rebeldía dañó a gente que estaba inocente. Porque él pensaba que él era Dios, que él era el jefe. Pensó que él era soberano porque hacía lo propio suyo. ¿Y qué pasó? Afectó toda la nación de Egipto. Y lo mismo es verdad cuando yo peco y cuando tú pecas. No se trata solamente de Ed Young haciendo pecado. Se trata de cómo afecta mi matrimonio y cómo afecta a mis amigos, cómo afecta mi carrera, todo. Y tú eres de la misma manera. Es un efecto dominó. Es como cuando tiras una roca en el agua y esa roca hace que se formen olas y después esas olas llegan a la costa. Y no pasan inmediatamente, pero cuando la ves o si esperas, verás a lo que me refiero. Dices, wow. ¿Quiere decir que esa ola pasó porque tiré esa roca hace rato, hace varios minutos? Exacto. Es lo mismo que pasa con el pecado. Alguien dijo, Faraón, tú eres el jefe. Tú tienes una opción. Y nosotros en la vida real tenemos una opción. ¿Quieres que me deshaga de estas ranas? Y aquí está lo que dijo. Éxodo, versículo 10. Éxodo, versículo 10. 8, versículo 10. Mañana. ¿Te parece esto lógico? Piénsalo. Billones de ranas. Huevos. Tadpoles. Poliwagos. Huevos. Renacuajos. Ranas. Sapos. Venenosos. No venenosos. Ranas defecando por todos lados. Orinando por todos lados. Comiendo su piel. Están por todos lados. En las rutas. En los carros. En los pantalones. En los restaurantes. Y el faraón. Tiene la oportunidad de deshacerse de ellos. Y que dice. Mañana. Mañana. Esa es la oración preferida del enemigo en nuestras vidas. Tienes este problema con los compromisos. Lídalo. Mañana. Estás en esta relación que te está sacando de la relación de Dios. De donde Dios quiere que estés. Puedes lidiar con eso mañana. Mañana. Mándale un mensaje o habla con él o con ella mañana. Si tienes este pecado en tu vida. Has lastimado a esta persona. Has engañado a esta persona. Dios te llama y te dice. A que te corrijas y dices. Mañana. Y ahora mismo muchos aquí están siendo convencidos de tu pecado. Dios te está apuntando las ranas en tu vida. En muchas áreas. Escuchas esta rebelión. Rebelión. En muchas áreas. La única vez. Que puedes estar seguro es ahora. No. Dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dios está trabajando hoy. Él se está moviendo en tu vida hoy. Es el poder de la hora. Bueno. Mañana. Cuando ponga todo junto. Y de ahí vengo a Dios. Mañana. Cuando me prepare. Ahí me voy a envolver en la iglesia. La iglesia es lo único que Jesús construyó. Pero te prometo que mañana. El diablo le encanta cuando dices mañana. Acá tengo otro día. Te están haciendo el faraón. Esto está buenísimo. Dice el diablo. Mañana. Así que el faraón dijo. Voy a pasar otra noche con las ranas. Una noche más. Una noche más con mi adicción. Una noche más. Enganchada en la pornografía. Una noche más en esta relación ilícita. Otra noche en la mentira. Otra noche con las ranas. O lo que pasa. Dios se deshace de las ranas. Las ranas. Croan. Ese es el cuarto hecho de las ranas. El pecado. Y las ranas te van a hacer croa. Las ranas se mueren. Hay pilas y pilas de ranas muertas. ¿Has olido a una rana viva? ¿Alguna vez oliste una rana muerta? Yo sí. Pero no los maté. Murieron de muerte natural. Pero. 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 Las ranas murieron. Y había masas. Pilas y pilas. Montañas. De ranas muertas. Y la nación entera de Egipto. Llegaba con el olor hasta el cielo. Pero después el faraón dice. ¡Wow! Gracias. Aquí hay uno que me está devolviendo las ranas que se están escapando. Muchas gracias. ¿No te parece increíble? Mientras estás predicando alguien te trae las ranas. Y levantan. Sí. Buenísimo. Así que el faraón dijo lo mismo. Las ranas se fueron. Sí. Buenísimo. Yo sé que tiene un poco de dolor. Seguro que hizo un gran discurso. Nombró a toda la nación. Se vio muy presidencial. Con la corbata. Dijo. Las ranas se han ido. Y sí hay un poco de dolor. Pero está bien. Está todo bien. Estaremos bien. Y de ahí uno pensaría. Que Dios. Dominó. El Dios. Nuestro Dios de la naturaleza. Porque el faraón vio que lo que Dios era. Él era soberano. Uno pensaría que él viviría de este modo. Él recibió y dijo. ¡Wow! Acepto lo que Dios hizo. Esto es increíble. Pero viremos al versículo 15. Pero el faraón, al ver que había alivio, endureció su corazón. Y no los escuchó. Tal como el Señor había dicho. ¿Cómo? Faraón, acabas de ver un milagro. Tuviste siete días de agua sangrienta. La fuente de agua. La fuente de agua. Totalmente teñida en sangre. Ahora hay millones de ranas por todos lados. Y ahora ves el alivio y te vuelves a tus maneras antiguas. Una vez, este faraón está en 2012. No es alguien del pasado. Él es una persona actual. Dios se mueve. Nosotros nos ponemos honestos acerca de nuestras ranas en nuestras vidas. Somos receptivos. Las cosas cambian. Y después decimos. ¡Wow! He estado yendo a la iglesia. Mi vida se está juntando y teniendo sentido. O sea, todo se está solucionando. Y ahora estoy diezmando y muchas cosas están pasando. Y Dios me está usando. A veces me equivoco por aquí, me equivoco por allá. Y de repente nos devolvemos a nuestras cadenas. De vuelta en medio de las ranas. De vuelta en esas relaciones tóxicas y en esos hábitos malos. Y nuestro corazón se endurece una vez más. Es la puerta revolviente del círculo de las ranas. Así que, ¿estás tratando con las ranas de la manera del faraón o de la manera de Dios? ¿Cuál es la manera de Dios? Somos receptivos. Dios nos está apuntando a las ranas. Mira qué gigante, qué tan monstruoso son estas ranas. Nos está mostrando las ranas. Tenemos ranas en nuestras vidas. Son tan grandes como Dallas. O grandes como Miami. Son gigantes. Somos receptivos. Yo tengo el pecado. Se nota. Lo escucho escroando. Escuchen, escuchen. ¡Gracias! De cualquier manera. Me encantan los animales. De verdad, me encantan estos animales. Dios nos muestra. Somos receptivos. El relivio viene. ¿Y después qué hacemos? No volvemos a nuestras cadenas. No volvemos a nuestras maneras viejas. Nos devolvemos a Dios. Dios se deshace de las ranas. Se van. Y volvemos a la manera correcta. Eso es lo que se trata de la arrepentición. De eso se trata el arrepentimiento. Es sobre esa... Y podemos tomar esa decisión en este momento. Una última historia. Una última historia que les quiero contar. Jesús estaba caminando por la ciudad un día. Y aquí está esta gente caminando. La gente lo está apretando. Jesús, el Mesías. Ven aquí, Salvador. Y toda la gente se está volviendo loca alrededor de él. Y había un hombre que estaba ciego desde el nacimiento. Llamado Bartimeo. Empezó a gritar. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Sálvame. Sáname, Jesús. Y sus amigos alrededor de él decían. Bartimeo. Cállate. No digas nada. Es Jesús. No tiene tiempo para vos. Jesús lo escuchó. A Bartimeo. Se dio vuelta. Y lo sanó. ¿Qué hubiese pasado si Bartimeo hubiese dicho? No, mejor mañana. Mañana. Ojalá que Jesús me llame mañana. A lo mejor espero que Jesús vuelva de vuelta por mi ciudad. Seguro que va a volver de vuelta. Esa fue la última vez que Jesús pasó por esa ciudad en toda su vida. Hoy es tu día. No mañana. Hoy. Hoy es tu día. Dale tu vida a Cristo. Hoy. Sea abierto y honesto con las ranas en tu vida. Hoy. Arregla para decir, no voy a pasar una noche más con las ranas. ¿Podrían orar conmigo? Padre. Alguna gente aquí. En este ambiente. Alguna gente mirando por internet. Puedes estar en cualquier parte del mundo. Alguna gente que están en Miami en este momento. Otra gente que están en Downtown Dallas. Necesitan orar esta oración ahora mismo. Para darle tu vida a Jesucristo. Es por eso que Dios ha cruzado nuestros caminos hoy. Solamente di esta oración conmigo. Y Dios. Te admito que he pecado. El pecado. Está en todos lados alrededor mío. Es feo. Y finalmente lidera la muerte. Y estoy cansado de correr. Y hacer esto y el otro. Me entrego a ti Señor. Y te doy mi vida a ti. Te confieso mis pecados. Te confieso las ranas de mi vida. Porque creo. Con mi mejor habilidad. Y con mi mejor intención. De que enviaste a Jesús. A morir en la cruz. Por todos mis pecados. Y por todas. Mis ranas. Y una vez se levantó. Y resucitó. Yo creo que Jesús fue correcto. Y puro. Y santo. Ahora mismo te entrego. Control de mi vida. No quiero ser más como faraón. No quiero determinar mi propio destino. No lo puedo hacer por mi propia cuenta. No lo puedo hacer solo. Los magos de mi vida no están funcionando. Te doy mi vida a ti. Si oraste esta oración. Esa es la mejor oración. Y lo mejor que vas a hacer en toda. En toda. Tu vida. Por favor. Mírenme. En este momento. Aquí. En todas nuestras sedes. Démosle un aplauso. Salvaje. Para toda esta gente. Que acaban de orar esta oración. ¿Sabes? Si oraste esta oración conmigo. Quiero que esto hagan esto. Quiero que todo el mundo. Saquen sus celulares. Y los prendan. Prendan sus celulares. En este momento. Por favor. Una de las cosas hermosas. Sobre la tecnología. Es que podemos experimentar. El hoy y ahora. Tan rápidamente. A veces te asusta. Es tan rápido que te asusta. Si yo hagas esa oración conmigo. O en nuestras sedes. O por internet. Puedes entrar. En el icono. Mándame un mensaje de texto. Con tu nombre. Al 32898. 32898. Y te vamos a llamar. En las próximas 24 horas. Es tan importante que. No podemos esperar. Va a ser en las próximas 24 horas. Acerca de esta decisión increíble. Otros de nosotros. A lo mejor le dices. Ok. Yo soy un creyente. Pero necesito una ayuda. Necesito oración. Tomé la decisión hoy Ed. De que hoy va a ser el día. Que voy a enfrentarme con este problema de enojo. O con este problema. De falta de compromiso. O voy a enfrentar este problema. De esta relación tóxica. O este hábito. Dañino en mi vida. Si eres tú. Envíame por mensaje de texto. Tu nombre. Tenemos grupos de personas. Que van a venir al lado tuyo. Y te ayudarte. Admitámoslo. La iglesia es una colección gigante. De fallidos morales. Todos nosotros fuimos salvados y rescatados por la gracia de Dios. Por eso nos podemos identificar con estas ranas. Así que no pasemos una noche más con las ranas. A lo mejor estás buscando la cristianidad. Tienes dudas. A lo mejor estás teniendo dudas sobre la cristianidad. A lo mejor tienes más dudas sobre la cristianidad. A lo mejor esa es tu rama. Pero di hoy. Me voy a hacer un buscador de la palabra verdadero. No digas solamente soy un buscador y no estás buscando nada. No circules al aeropuerto. Tienes que aterrizar el avión por así decir. Así que ahora tienes que decir. Estoy listo Dios para ir al próximo nivel. Porque si Dios es real. Puedes decir esto. Dios si eres real. Revélate a ti mismo. Y te prometo. Te podría apostar dinero que Él lo va a hacer. Así que este es un libro para ti. Llamado El Próximo Paso. También está en internet. Tenemos nuestro pastor Andy Boyd. Era de la Marina. Y tiene muchos buenos tatuajes también.